La zafra azucarera 2022-2023 ya se encuentra en la recta final y esperan haber finalizado antes que inicie el periodo lluvioso. Para este periodo los rendimientos industriales han sido inferiores con relación al pasado ya que esperan producir alrededor de unos 16.400.000 quintales, señaló presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar Mario Amador. Los rendimientos industriales han sido inferiores que el año pasado y los rendimientos agrícolas también han estado un poco inferiores que el año pasado. Eso es el producto de un invierno irregular, un invierno donde tuvimos demasiada lluvia, la cantidad de agua produce dos cosas. En primer lugar los suelos se saturan y aparte de eso cuando está lloviendo tienes menos horasol, entonces la planta realiza menos la labor de fotosíntesis y que la conversión del agua al suelo y el dióxido de carbono y toda la fijación de nitrógeno, de nutrientes, perdón, para hacer su proceso de desarrollo normal. Entonces tenemos una zafra con una producción menor que la del año pasado, pero más o menos similar a la del año anterior. El año pasado tuvimos un récord de producción y eso probablemente va a afectar las cantidades que vamos a ver como resultado de la zafra. Pero no va a ser una mala zafra, pero tampoco es la zafra que hubiéramos podido tener si todas las condiciones hubieran sido ideales. Para nosotros es mejor un año un poco más seco, no tan seco, pero sí un poco más seco porque entonces hay suficiente cantidad de horas luz y entonces la planta se desarrolla mejor y aparte que cuando no tenés tanta lluvia vos puedes aplicar, aunque te cueste más, puedes aplicar un poco más de riego y con eso compensar la deficiencia de agua que puedas tener por efectos de la lluvia. Nosotros andamos calculando unos 16.400.000 quintales de azúcar para este año. El año pasado fueron 16.750.000 quintales de azúcar. Ya los fertilizantes comenzaron a bajar, los ingenios habían comprado fertilizantes todavía a precios un poquito menores. Los productores privados tuvieron un incremento de costos porque ellos compran menores cantidades que los ingenios, pero logramos terminar el año con un poco más de costos de producción por el tema de los combustibles, el tema de los fertilizantes. Amador dijo que los mercados de exportación se mantienen. Mercados nuevos no tenemos, son más o menos los mercados tradicionales, estamos esperando, siempre vamos a creer que el mercado de Corea del Sur va a ser el mercado donde más azúcar vamos a colocar. Hemos estado entre las 100.000 y las 200.000 toneladas de azúcar en ese mercado. El mercado de Estados Unidos es el mercado importante por el precio, uno de los mercados más importantes, tal vez sería el segundo mercado más importante para nosotros. El mercado europeo junto con el mercado del Reino Unido son mercados de mucha importancia. Y después siempre tenemos como mercados adicionales los mercados de la parte del África, Qatar, toda esa zona de ahí, que son los países que importan mucho azúcar crudo para refinarlo y poder ofrecer su demanda interna. Noticias 12, Darlen Tellez.